¿Maya? ¿Maya? Dime, Goyo, estoy aquí. No, nada, nada, tranquila. Termina, termina. Goyo, ¿vas a esperar ahí? Ah, no, 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 perdona, perdona. No, no, no. Si es importante, dime. Me crié con cuatro hermanos y sin vestirio en el baño, así que dime, ¿qué pasa? Nada, que quería decirte que... Que estoy muy contento de que vivamos juntos. Y de que trabajemos los dos aquí. Bueno, a lo mejor esto te suena un poquito raro, ¿no? Pero bueno, tú eres rara. Quiero decir que yo también soy raro. Bueno, que lo que realmente te quería decir es que... Que te estaba sonando el móvil. ¿Eh? Que nada, que ya si eso... Lo coges o nos vemos luego. ¿Eh? De la 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 la. ¿Eh? No, 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 no. pollito vaya que haces aquí quería decirte una cosa yo también quería decirte una cosa tú primero creo que estoy enamorada de black man de black man sí sé que suena raro pero yo también soy rara y excéntrica y lunática y bueno creo que me he enamorado de un tipo que probablemente acabe sus días tomando litio en un sanatorio mental pero me gusta por eso también quería decirte que soy muy feliz de tener un amigo tan normal como tú y que yo no sé qué haría si tú no estuviese siempre ahí a mi lado cada vez que yo necesitase contarle mis tonterías a alguien sí y sé dónde quieres estar sí Te veo en casa, ¿vale? Como siempre Paco, escúchame, estás sufriendo una crisis nerviosa Te tienes que ir a urgencia, Paco Vale, acompáñame, por favor Suéltame, Mariano ¿Usted cree en Dios?